Lloro en silencio por tanta crueldad Ha muerto un amor, ha muerto un amor Ha muerto un amor, ha muerto un amor Dios mío, esta no piensa parar Yo te digo, el día que esta se case, no van a necesitar bocinas en la recepción Porque con la bocota esta da y sobra Bueno, como si algún día fuera a conseguir novio, ¿eh? Mira, Bobolón, aquí donde tú jueves, yo tengo un novio Yo tengo un novio y casualmente viene hoy a visitarme porque está loquito por mí Claro, claro que sí, claro que sí Definitivamente tiene que estar loco, ¿eh? No, no, nada, nada, nada Para que sepa, mi novia grabó algo de Harvard Y lo más importante, hace lo que yo le diga Me imagino que hace lo que ella diga porque si no le va a meter una clase de bofetón Que lo va a dejar derechito Así que voy al supermercado a hacer la compra Cuando yo regrese, el pescozón va porque va Dios Te lo dije Dímelo en la cara, dímelo en la cara Pues te lo digo así, ven para acá para que veas ¿Creeiste que se había ido? Yo no te había sido aquí para el supermercado Todavía no me he ido, estoy recolviendo Yo te digo, tío Sí Sal aquí, si eres brava, asómate aquí Asómate aquí, si eres brava ¿Qué pasó? Un puño nada más No, que te deje caer el brazo nada más Te parte la espalda Yo te digo, tío Si la coge un zoológico Por mi madre que no va a haber habla que la aguante Espérate un momento Anda, espérate ¿Aló? ¡Jefa! Hola, dueña ¡Jefa! Sí, sí ¿Cómo le va por España? Eh, sí Sí, 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 sí 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 Claro que sí Sí, sí Sí Adiós Uy, uy ¿Era la jefa? Sí ¿Te dijo algo? Sí ¿Y no me piensas decir? Sí Pues sí ¿Qué pasó? Bueno, bueno Bueno, me acaba de decir la jefa Que hoy viene un posicionista Muy importante Mira, bien trajeado Viene a meterle billetes Sí, pues dice Estamos ahora mismo Y cito En un proceso transitorio De reestructuración estratégica Muy bien ¿Y qué significa eso? Que si metemos la pata Nos lleva el diablo con todo Bueno, pues entonces Hay que moverlo Vamos Vete a hacer los quesitos Que ya se han comido un montón Sí Este, más pan de maíz Sí Más pan de maíz Que se lo comen No hemos empezado Ya casi nos quedan tornillos, ¿eh? Así que póngase a trabajar Y a hacer un poco más de harina de pan Claro que sí Bien Oye, espérate, 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 espérate Si yo me voy a hacer todo eso ¿Qué vas a hacer tú? Observar que lo hagas bien Ah, bueno Yo pensaba que era Que no ibas a estar aquí No, hombre, no Vamos, por favor Voy a la cocina Buenas Eh, buenas Vengo a ver Una persona muy importante Eh, usted debe ser El inversionista Invers... Sí, pero Paso por aquí, por favor Venga acá Vamos Tome asiento ¿Quiere con visto al mar? Ahí hay un punto de droga Más malo que eso Mira la vista que hay ahí Vamos Siéntese con calma ¿Quiere tomarse un pino grillo? ¿Quiere un cabernet de saviñón? ¿Quiere algún protos? ¿Quiere algún prosecco? ¿Quiere algún... Tengo riverachas Tengo un montón de vinos ahí Que puede probar Buenísimos El que quiera se lo traigo ahora Yo no bebo, parcelero Eh, me disculpo con usted por esto ¿Quiere que le traiga alguna tostadita? ¿Algún bacalaíto? ¿Alguna, algún... Aquí los quesitos los hace Barcelona No los hacemos nosotros Esto hace intercambio Los acomodamos ahí Le doy masajes en los pies Lo que usted quiera Lo que usted quiera lo hacemos ¿Por qué usted es tan lambón? Eh, este... Se presenta Bueno, enseguida lo atiende uno Sí, cómo no ¡Chelo! ¿Te llaman? ¿Me llaman? Sí, te llaman ¿Te llaman? ¿Qué me llaman? Uy, se debe ser el inversionista Chico Eh, eh... Buenas, buenas tardes Bienvenido a esta La Paradía El Choripán Ya sabemos quién Eh, eh... Si usted... ¿Me puede decir a quién vino A ver? ¿A usted? ¿Qué le importa presentar? Escúcheme bien Porque no se lo pienso repetir Le voy a usted a decir una cosa ¿Qué cosa me va a decir? Que tiene usted toda la razón Soy un presentado de gilipollas Yo mejor me voy más para esta esquina Y siéntese por ahí Y tranquilo No se preocupe Eso mismo haré Gracias Bien, hablamos luego Eso mismo haré Saludos Eh... Sí, vengo a ver No se preocupe Usted dijo que Usted hace lo que digan ahí, ¿verdad? Eh... Sí ¡Ah! No sé qué deseo usted ¡Ah! Ese debe ser el novio de la... De la ogro, ¿eh? Eh... Oiga Antes de pedirme lo que me vaya a pedir A usted no le da vergüenza Que lo tengan así Como un mamarracho Y que tenga que estar haciendo Lo que otras personas digan ¿No le da vergüenza? ¿Pero de qué usted está hablando? Ay, por favor No se haga Si con esa cara de pendejereta Bien administrada, hombre De verdad que esto No hay ni que buscarle la vuelta Con esa pinta Por favor Usted no le da vergüenza De que usted le esté haciendo Las cosas que diga otra Usted debe demostrar ahí Que usted es el que manda ¿Pero es que el que mando soy yo? Ay, Dios mío, mío Y para colmo los niega Mire, no sea tan bobolón Por favor No sea tan bobolón Yo le voy a demostrar a usted Cómo es que usted tiene que mandar En una relación No se me vaya ¡Pachito! 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 No le da vergüenza a usted No le da vergüenza Es la primera vez Que a mí me insultan De esta manera Mira, yo me voy Pero ustedes van a saber Quién soy yo ¡Ay, mira! El novio de la troglodita esta El novio de la troglodita esta Que se compre un pañal Y un biberón Eso es lo que tiene que hacer ¡Gilipollas! Ahí está ¿Lo vio? ¿Lo vio? ¿Lo vio? ¿Miren qué clase de gilipollas? Se deja mandar por... ¿Quién se deja mandar por una herva? Por un troc tonka Por el troc, por la Belki ¡Chacho! ¿Quién loco le mete mano a esa Belki, ah? Yo que soy su novio Por eso ¿Usted qué es el...? ¿Quién es el qué? ¿Quién es el qué? Mira, esto se jodió Mire, ¿sabe qué? Esto fue idea de él No, no, no Esto fue idea de él Que me dijo que esto era como una broma Que él fue el que empezó todo Después que dijo todo ¡Cállate la boca! No, no, no No vaya a partir la cara, por favor Nosotros no sabíamos No le parto la cara a los dos Porque no quiero ensuciarme las manos Bueno, si quieres se la parte a él Y le busco yo algo para limpiarse ¡No, cállate la boca! ¡Cállate la boca! ¡Cállate la boca! ¡Cállate la boca! Oiga, y usted Pregunta que le doy con mucho respeto aquí Con respeto, claro que sí Con respeto ¿Cómo es que usted domina el oro ese? ¿Cómo es que usted? ¿Esa es ella la que hace lo que usted lee? Lo que dice Nada Adiós, mi amor Nos vemos en casa El besito fue a mí Yo creo que el beso fue a ti El beso me lo tiró El beso fue a ti Bueno, ya tuviste Como dice mi abuelo Como siempre decía El gallo será gallo Pero la gallina es la que tiene los huevos ¡Esa es ella!